Y este día, este día es muy especial porque en este día te le vas a confrontar al miedo. Hay que perderle el miedo al miedo. Hay que no tenerle temor a las cosas que no sabemos. El hecho que no hayas logrado algo en la vida no quiere decir que no puedas. Quiere decir que hasta ahorita no lo has logrado. Pero no quiere decir que no puedas. Lo que pasa es que muchas veces queremos hacer algo, intentamos hacer algo, soñamos hacer algo. Pero ese malvado enemigo que se llama el temor te llama y te dice, Tú no puedes. Tú eres madre soltera. Tú no sabes inglés. Tú eres chaparro, pieto y cabezón. Tú no puedes por esto. Cuando te vuelva a llamar ese malvado enemigo que se llama el miedo, háblale a tu hermana que se llama la prudencia. Y di, bueno, ¿cuántas veces he intentado? Y notarás que probablemente no lo has intentado por el temor. Por eso de aquí en adelante, a manera que vas al ritmo del trote, quiero que vayas memorizándote una nueva frase. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Sí, claro que sí. Haz lo que más temas y vencerás el miedo. Miedo se traduce en inglés fear. Fear significa falsas evidencias que aparentan realidad. Fear, la palabra fear, F-E-A-R, significa falsas evidencias que aparentan realidad. En otras palabras, no son verdaderas. Pero si nosotros creemos que son de veras, entonces nosotros mismos los estamos haciendo verdaderas. Y no lo podemos evitar, pero déjenme les digo que este mundo se ha dividido en dos grupos. El 5% de las personas que son los líderes, los triunfadores, son el tipo de personas que manejan los automóviles, que todos quisiéramos manejar, que tienen esas casas de un millón de dólares, que tienen lo que llamamos el sueño americano, que tienen las cosas que todas las personas quisiéramos lograr para sentirnos autoralizados. Y el 95% de las personas que solamente vienen siendo los críticos, los imitadores. Sí, ese tipo de personas que se la pasan hablando de ese tipo de personas. Porque el momento que empezamos a triunfar, empezamos a ganar dinero, empezamos a sobresalir, si somos caballeros dicen, es narcotraficante. Y si es una dama que está trabajando, que está ganando dinero, que tiene mejor estilo de vida, auto nuevo, se ha dado mejores vacaciones, dicen, y anda vendiendo, pero otra cosa, ¿sí o no? Cuando la gente habla de nosotros, es que constantemente estamos creciendo. Y no lo podemos evitar, si somos dos grupos en la vida. El 5% de las personas que logran lo que se proponen, y el 95% que solamente observan a los demás. Les llamamos los soñadores. Los soñadores son el tipo de persona que de vez en cuando abrazan a su esposa, le dicen, mi amor, algún día tú vas a tener un automóvil, y del año. Pero por lo pronto, hazle la parada al autobús, ahí viene. ¿A poco no? Y los triunfadores son aquellas personas que se les ocurre algo, y van y lo hacen. Esa es la gran diferencia entre los soñadores y los triunfadores. Y tú eres un triunfador porque eres una creación única de Dios. Dicen que en una ocasión vino Dios a cambiar el mundo porque estaba todo revuelto. El agua y la tierra, la noche y el día. Y este mundo era un total desorden. Entonces vino a organizarlo. Vino a armarlo todo. ¿Pero cómo lo hizo? ¿Lo hizo con sus manos? No. Lo hizo con sus declaraciones. Dijo, de aquí en adelante se va a separar la oscuridad de la luz. La oscuridad se llamará noche, que utilizarás para descansar. La luz se llamará día para que puedas trabajar y hacer las cosas que tanto quieras hacer. Y lo hizo a través de declaraciones. Pero si estamos hablando que Él nos hizo en su misma imagen y semejanza, quiere decir que nosotros también tenemos la facilidad. Tenemos la oportunidad. Tenemos la facultad que Él nos dio de poder declarar lo que queremos en nuestras vidas. Así es que en este preciso instante tú puedes determinar. Tú puedes decidir exactamente qué es lo que quieres que sea tu nuevo destino de aquí en adelante. Es ahora. Aquí y ahora, en este preciso instante, que tú puedes tomar nuevas decisiones que alterarán tu destino. Y lo único que necesitas es solamente creerlo. Y si lo crees, automáticamente sales del grupo común de los soñadores para convertirte en el fantástico grupo de los triunfadores, de los realizadores y de las personas que experimentan eso tan interno. Que viene como resultado de un intenso trabajo estudio y de cientos y miles de pequeños esfuerzos y sacrificios que se llaman la autorrealización. Pero te la tienes que ganar a pulso. Debes de aprender a practicar la disciplina en tu vida. Que no tienes ganas de hacer ejercicio, levántate en la mañana y de todas maneras, hazlo. ¿Sabes cuál viene siendo la ley número uno de la disciplina? Se llama la ley del autosacrificio. Tendrás mejores resultados a manera que puedas autosacrificarte. Porque hay algunas personas que no se dan cuenta, pero en la vida, en la vida a veces hay personas que mueren dos veces y viven una. Y no quiero que seas una de esas personas que escoge morir dos veces y vivir una cuando tenemos la oportunidad de realmente vivir dos veces y solamente morir una. Digo que hay muchas personas que mueren dos veces porque son el tipo de hombres que llega un momento en la vida que dicen, Bueno, ya he vivido, viajado, conocido, logrado, perdido, ganado. De aquí en adelante me la voy a llevar un poquito más tranquila. No necesito tomar tantos riesgos, no necesito soñar tantas cosas, etc. Ese tipo de personas que dejan de soñar automáticamente se caen dentro de ellos mismos, mueren en su interior y pierden absolutamente todo lo que necesitan para salir adelante. Que vienen siendo sus sueños, sus deseos. Lo único que tenemos cuando nosotros queremos salir adelante viene siendo un puño de ilusiones. Y muchas veces soñamos que tenemos las cosas que queremos, las cosas que tanto deseamos. Porque es la mente subconsciente, es el yo interno, es el 95% de nuestra forma de pensar. Que nos dice, tú puedes, tú puedes tener esa casa, tú puedes tener ese negocio, tú puedes tener esto, tú puedes aprender inglés, tú puedes lograr todas esas cosas que tanto deseas. Pero luego despertamos y decimos, ay, ¿para qué me desperté tan bonito que estaba soñando? Era la mente subconsciente que te estaba dando una probadita de lo que viene siendo tu nueva vida. Si solamente aprendes a vivir dos veces. De aquí en adelante, déjame te digo, debes de decir, de aquí en adelante voy a ser una persona disciplinada. Voy a empezar a hacer ejercicio, voy a dejar de beber tanta cerveza, voy a dejar de utilizar esas drogas, voy a dejar la promiscuidad y voy a empezar a ser fiel a mi esposa. Voy a cuidar a mi familia y me voy a enfocar toda mi energía para mi trabajo, mi negocio, para mi prosperidad, para mi futuro, para mi retiro, para las cosas que siempre he querido hacer. De aquí en adelante voy a vivir de esa manera. El momento que lo decides, automáticamente lo decretas. El momento que lo decretas, automáticamente viene siendo una declaración como las mismas que hacía Dios. Por eso nos dio esa facultad. Y el momento que tú decides de aquí en adelante esto es lo que voy a hacer, en ese instante empiezas tu segunda vida. Una vida que te lleva a la prosperidad, a la abundancia. Y por qué no decirlo, a la felicidad y la riqueza. A todas esas cosas que sueñas y te vas a convertir en esas personas triunfadoras. Cuando al ratito los demás digan que eres narco es porque ya te está yendo bien. Si no hablan los demás de ti es que eres uno más de ellos. Pues a poco no. Por eso vive dos veces y muere solamente una. Cuando se nos acabe el tiempo, que el tiempo es vida, a todos se nos va a acabar. En ese momento estaremos dispuestos a marcharnos. Damas y caballeros, déjenme les digo, para ahora llevo cuatro años y medio con mi licencia de piloto. Constantemente viajo en mi propio avión a mis eventos. Y cuando voy volando ahí en el aire, déjenme les digo, que cada aterrizaje es jugarme la vida. Y en una ocasión tuve un reto muy interesante donde tuve un paro de motor. Y déjenme les digo que por unos cuantos segundos me sentí muy cerca de Dios porque pensé que era el fin de mi vida. Y les quiero explicar que en ese momento sentí mucha satisfacción. Y lo único que hice es voltear al cielo a manera que la nariz del avión iba bajando, aproximándose hacia el piso. Descendí más de tres o cuatro mil pies en menos de treinta segundos. En ese instante le dije, gracias Dios mío por todo lo que hasta ahorita me has permitido experimentar. Yo quiero que usted en el momento que se vaya, se vaya contento. Porque si en este momento viniera el Todopoderoso y nos pidiera cuentas, permítame decirle que muchos de ustedes saldrían cortos. Sí, ¿por qué vivir vidas toleradas cuando podemos vivir vidas totalmente felices? Entonces, les voy a contar una anécdota de procedencia francesa. Dicen que había un individuo que andaba tratando de cruzar el desierto. Caminó todo el día, por la noche sentía que se moría, estaba deshidratándose, estaba muriendo de hambre, de todo. Y en su desesperación avanzando en la arena, de repente encontró una bolsa, una bolsa de piel con algo en su interior. E inmediatamente pensó, puede ser algo que pudiera comer para subsistir, no me quiero morir. Es decir, metió su mano, sacó de adentro una especie de ciruela pasa. Estaban un poco flojas, pero tenían algo en su interior. Se lo llevó a los labios, mmm, sabía un poquito dulce y se lo comió. Y luego tomó la segunda, mmm, se le hizo inclusive un tanto delicioso. Dijo con esto, ya no moriré, no importa que sea, pero sabe sabroso. Y se lo come la segunda. La tercera dice, bueno, ¿qué es lo que estoy comiendo? Sacó una pequeña lamparilla que traía en su cinturón. Y lo va iluminando a la bolsa. Está viendo estas cosas que parecían ciruelas pasas. Y dice, ¿qué es lo que sabe sabroso en su interior? ¿Y sabes lo que eran? Eran unos gusanos. Entonces tuvo que decidir, dijo, ¿sigo comiéndomelas o las dejo? Apagó su lámpara, la volvió a guardar en su cinturón. Y continuó comiéndose las ciruelas con gusanos. ¿Sabes que muchos de nosotros a veces en la vida decidimos continuar viviendo, comiendo ciruelas con gusanos? ¿Cuándo podríamos haber dejado y continuar con lo que ya hemos comido e impulsarnos y salir más adelante? Porque tenemos que vivir. Esos son los matrimonios tolerados. Se dice que cuatro de cinco personas se levantan en la mañana para ir a su trabajo no queriendo ir a trabajar. Son personas que están comiendo continuamente eso. Apagaron la lámpara y ya, y a sabiendas de que están comiendo algo erróneo, continúan haciéndolo. Porque toleran la vida. Y saben que cada año se vuelven más viejos, más inteligentes. Son el tipo de personas que no están siendo felices, pero siguen haciendo las mismas cosas. Recuerda, siguen cometiendo los mismos errores, siguen logrando los mismos resultados. Oye, esto no funciona. Como dice un amigo psiquiatra, el colmo de la estupidez es seguir haciendo las mismas cosas y esperar diferentes resultados. Es el borde de la locura. Pero muchas personas lo siguen haciendo. ¿Sabes por qué? Porque prefieren hacer eso que tener el valor de hacer algunos cambios en su vida cuando desesperadamente los necesitan. Sí, déjeme les digo, usted no necesita hacer eso. Tampoco necesita vivir un matrimonio tolerado. Cuatro de cinco personas toleran sus matrimonios y no los disfrutan. Ahí es donde nos ponemos a reflexionar y decimos, si en el día tenemos nada más 24 horas, ocho son para dormir, ¿cuántos nos quedan? Dieciséis. Ocho son para trabajar, ¿cuántos nos quedan? Ocho, para vivir nuestra vida personal. ¿Y qué es lo que pasa, campeones? Si muchos de ustedes no están disfrutando su trabajo, si no están disfrutando su vida personal, el único tiempo que están disfrutando es cuando están durmiendo. Ahí es donde muchas personas se levantan en la mañana y dicen, y ya nada más cinco minutitos, y se siguen engañando y siguen comiendo esas ciruelas con gusanos.